93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me ha de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Mcdonald y Moodle King y más cosas, si la franmula otra serie de Mcdonald y es Prip and Lagnin, que son estos elfos de navidad, que se basa en la navidad de este año por tener chanel, así es, te meteremos informados y ya tenemos información sobre esta serie ¡Suscríbete al canal!